Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallen Tech y hoy vamos a continuar con mis granjas, vale, ya tenemos dos y bueno, como veis tenemos esta granja de mobs, la cual voy a intentar mejorar, vale, voy a intentar añadir distintos spawners durante el día de hoy, mi intención sería añadir pues los spawners que podamos comprar así que nada, como veis por el chat me están hablando, vale, bueno estoy hablando he intentado, estoy intentando vender un libro de Devour, vale, un encantamiento por 12 millones así que a ver si consigo venderlo y que me lo compren, así que nada, como veis estoy bloqueando aquí, vale porque antes ha subido un esqueleto y no me ha molado demasiado, vale, o sea se ha subido y no ha muerto es decir que el spawner de esqueletos queda totalmente inhabilitado, cosa que no mola, sabes entonces yo lo que voy a hacer va a ser poner este muro y así ya no se pueden subir, vale en fin, voy a intentar vender, bueno si vender el Devour, a ver si me lo compra este jugador porque antes me ha dicho que lo quería, antes ha dicho lo pago por 17 millones y luego le ha hablado por mensaje y me ha dicho no, no, yo te doy 7 millones y ha sido como, pero bueno chaval, tema clara, sabes, y pues le he puesto eso, a ver si me lo compra vale, tenía otro, otra persona que quería comprármelo, pero ya veo que se ha desconectado así que habrá que fastidiarse, efectivamente vale, pues acabamos de perder una venta, o sea, o me lo compra este tío o no me lo compra nadie y me gustaría que me lo comprara porque 12 millones me vendrían muchísimo mejor que el encantamiento este de mierda ya te lo digo, venga, ahí va el esqueleto y esta vez no sube, perfecto vale, pues ya funciona bien la granja eh, tema almacenamiento pues sigue siendo pequeño pero bueno, eh, no, no hay más, vale tenemos esto por aquí, vamos a comprar un spawner cual compramos, a ver, eh, compramos el de pigman, compramos el de pigman iron golem, iron golem yo creo que los pigmans no mueren por por lo que vendría a ser la lava ponemos ahí está eh, dice, hi, ni, no no, vale, me ha dicho que no compra el encantamiento, eh, por 17 pero por qué no lo compra, tío, si es que antes me ha dicho tío, yo lo compro, por qué no lo compra, tío es que necesito que lo compre, eh necesito el dinero a ver, eh, vamos a decirle y por 12, ok and for eh, 12 tengo que pensarlo en números, ¿sabes? eh, 12M porque antes se lo he vendido por 17 que es lo que ha dicho él y a ver si ahora me dice que sí porque es que si no vale eh, esto es la zona de recolección bastante sofisticada, la verdad o sea, la la zona de matanza un poco sofisticada para ser un servidor tan simple, la verdad vamos a ir por aquí perfecto y lo que quiero me ha escrito una puta K, tío en serio o sea, madre mía no sé qué significa, eh ya te lo digo a veces hay gente que usa vocabulario, tío que no entiendo, tío yo no sé si es que me llame algo viejo o qué es, tío pero madre mía no sé, tío yo de toda la vida he usado el OK y poco más, ¿sabes? no hace falta aquí inventar 4.000 palabras, tío como si con una lengua entera no tuviera suficiente, tío a ver vamos a poner por aquí los spawners el pick ya es nivel 4 como estáis viendo ¿vale? y pues aún vale, el spawner de Iron Golems funciona o sea, quiere decir mueren los golems entonces vale, vale K-12M supongo que dirá que sí que lo compra por 2M en plan K supongo que será trato o algo así yo que sé vamos a hacer Ag barra eh takeoff eh 476 cogemos el libro y ag barra sell y ponemos 12 123 123 ahí está chaval que te calles que me están enviando el mismo mensaje como si no como si no lo hubiera leído y me lo spamea como lo he hecho yo antes madre mía esto es penoso a ver barra message eh eh ahí está awesome ¿cómo que no existe el comando? eh jolen vamos a escribir el nombre awesome arush pro venga 476 no me jodas tío porque no funciona ah vale eso es que ahora vamos a spameárselo perfecto hay 3 mensajes yo creo que es más que suficiente y a ver si me lo compras si me lo compras todo un éxito esto eh a ver si si tenemos la suerte vale el el generador de Iron Golems eh funciona buah me lo ha comprado maldito crack un encantamiento de Burr que ya me diréis porque es tan importante aunque bueno tampoco lo iba a usar ya os lo digo un encantamiento así de este calibre por 12 millones ni tan mal ni tan mal o sea ahora mismo si tuviera karma vendería karma por 10 millones tranquilamente porque necesito dinero así que nada venga subimos esto uy 37.500 me falta mil y pico eh de de maná hombre no conseguirlo ahora estaría bastante feo vamos a matar estos Iron Golems que están aquí molestando no me dan demasiado Iron eh pero bueno el Iron la verdad o sea el Iron Golem si que es verdad que aparenta que da mucho dinero pero el Iron en si no da demasiado o sea todo hay que decirlo pero bueno por tener el spawner si es que yo ya o sea por o sea por poner ya lo único que estoy haciendo ahora es mejor a mi isla si la isla en si ya está ya está bien sabes pero bueno vamos a coger esto por aquí o sea puede estar mejor evidentemente pero bueno pues eh yo creo que ya está ya está bastante decente vamos a hacer porque no me deja venderlo tío que me pasa ahí está barra sell all y lo vendemos todo vamos a recolectar todo esto perfecto ahí estamos lo quejamos y lo voy a volver a vender porque se ha quedado esta chuleta ah no 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 era una chuleta fantasma por así decirlo vale me falta un poco de maná me falta un poco de maná tampoco demasiado pero bueno a ver como va esto vale a cuatro solo y vale a todo el mundo madre mía que dices esto está dope joder esto va a ser mucho pasta esto va a ser mucha pasta o sea si la granja de antes me ha dado 130.000 con todo lo que he cogido con lo de los cerdos y tal y me ha dado 130.000 esto me va a hacer rico tío madre mía 241.000 y venga 30.000 más claro que sí claro que sí esta granja es tan chetadísima gente la de blaze no era ni consciente que había producido tanto pero bueno nos vamos a meter aquí vamos a minar un poco hasta llegar a 37.500 porque me gustaría conseguir el spawner de iron golems hoy y pues nada vamos a quitarnos la armadura porque no sé si sabíais pero cuando te quitas vida por hambre se te desgasta la armadura no sé si en el minecraft también pasa o sea en el minecraft normal pasa también o es solo en este server pero bueno un poco una toca de narices vamos a comer perfecto ya tengo lo que necesitaba nos equipamos esto por aquí perfecto y iron golem spawner vamos a poner aquí barra sell all barra upgrade spawner upgrade le damos upgrade y venga de 3 a nivel 4 vamos a matar estos iron golems que cada vez se generan más y vamos a colocar el spawner ahora en un momentito perfecto matamos joder si que hay si que hay spawner golems matamos bastante triste estar comiendo manzanas manzanas normales me tiro aquí media hora comiendo cada vez que quiero comer pero bueno matamos perfecto 19 de hierro sabes 4 iron golems y 19 de hierro madre mía esto está bastante OP es como 5 de media sabes pero claro también tengo looting no se cuanto entonces no se si por lava también van a lootearlo dropear lo mismo perdón pues nada tengo ya el spawner este ni tan mal sinceramente si me acerco aquí extiendo esto perfecto y ya no pueden aparecer encima aunque bueno hay gente que me ha dicho que con poner solo un bloque ya está pero bueno es que no me fío de nadie yo ya si total quema un bloque o tres es cuarto lo que pongo no estoy poniendo aquí spawners encima de spawners o sea vosotros tranquilos vale vamos a hacer esto tal que si perfecto vamos a hacer esto tal que si esto tal que si los voy a elevar un poco para que no molesten vale perfecto y perfecto ahí están elevados los spawners y así va a ser mucho más fácil tener control de ellos vamos a poner bloques por aquí perfecto ponemos bloques por aquí guay subimos esto vamos a bajar por aquí guay 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 está lo estamos haciendo bien gente quitamos esto quitamos esto venga yo creo que ya estaríamos comemos por aquí manzana media hora y pues nos vemos en el siguiente clip gente pues me está pillando spawners para la granja y me he pillado el de gallinas y el de pulpos vale así que el de calamares entonces bueno también me pillo el de vacas pues sin querer pero ese como ya lo tengo pues ya lo regalaré así que nada madre mía gente cuantas esmeraldas eh luego me decís que no producen mis esclavos esto es penoso gente mirad 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 todo esto lo ha producido Charlie eh esto Kathy Rose no ha sido lo ha producido Charlie así que vamos a ver cuanto es un millón setecientos setenta mil perfecto vamos a quitar esto por aquí y uff atención eh vamos a uy eh vale a ver vamos a poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí y me da ochocientos cincuenta y cinco mil por lo que dos millones y seiscientos mil más o menos así que bastante bastante bien bueno pues estoy a punto de entrar a una isla de otro jugador para ponerme a farmear ahí dentro vale he estado pidiendo a ver si me invitaba he tardado un poco bueno yo no él ha tardado un poco habrá tardado unos cinco minutitos en en invitarme pero bueno eh vamos a comer o sea vamos a comprar comida en condiciones vale pan eh si pan venga eh sesenta y cuatro el pan perfecto ahí estamos y ya estamos ready para entrar a la isla de este chaval que en teoría debería tener essence de esmeralda a saco efectivamente vale hay un min vale hay dos miners ya o sea hay dos personas minando bueno pues nada voy a estar farmeando por aquí y en cuanto lo tenga pues os lo enseño bueno os cuento he estado media horita farmeando he cogido el spawner de calamares lo he subido a nivel 4 y pues ahí lo tenéis y el spawner de calamares por lo que se ve no produce no sé por qué pero no produce así que no sé qué qué hacer gente voy a tener que quitarlo de momento pero telita que no produzca me molesta bastante haberme gastado tanta pasta de algo que no produce eh yo solo digo eso pues al final he puesto el de gallinas no está maxeado pero oye ahí está así que no espero que os haya gustado este episodio un poco un poco movidito vale he tenido que farmear bastante así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós a ver si cae algún iron golem mira ahí va uno no no